Escuchad pues la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz. Es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra. Y entiende, este da fruto y produce, produce 100, 60 o 30 veces lo que se sembró.